Recientemente se dio por finalizado el periodo de transición del Reino Unido con la Unión Europea. Para el analista económico Eduardo Solórzano afirma que no vendrá a afectar el comercio de la Unión Europea con Nicaragua. El principal mercado número uno y número dos de Nicaragua es los Estados Unidos y Centroamérica. Europa o la Unión Europea es un mercado más para productos sofisticados, por ejemplo, productos del mar que llenen los requisitos más exigentes del mercado europeo. No es un mercado masivo para nosotros, puede ser mucho de artesanías también, de cosas propias, chocolate, pero lo fuerte es el mercado norteamericano y el mercado centroamericano. El Brexit es la salida de Inglaterra o de la Unión Europea, pero ellos están firmando ya un acuerdo para poder manejarse, aunque ya no estén ahí con las relaciones comerciales. A Nicaragua, personalmente, no creo que afecte trascendentalmente, no. Es realmente un mercado más lejano. Fíjate que mientras un barco sale de Nicaragua cargado de productos a través de Puerto Cortés llega a Miami en menos de tres días, a Europa llega como en siete, diez días, pues depende de la carga y la ruta. Entonces son mercados más difíciles de competir la Unión Europea. Sin embargo, son importantes, pueden ser varios millones de dólares también. Solorzano afirma que desde el punto de vista posible con las sanciones, el Reino Unido ha dado su pronunciamiento sobre el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. Desde el punto de vista de posibles sanciones, ahí ya Inglaterra ya ha dado su pronunciamiento sobre cómo debe ser el Estado de respeto en Nicaragua a los ciudadanos. Y han hecho ya, ellos han incluido, igual como lo hace Canadá, lo hace independiente de los Estados Unidos, pero ellos tienen ya sus criterios. Creo yo que la Unión Europea tampoco quiere hacerle daño al sector privado comercial de Nicaragua. Lo que quieren es que haya un Estado mejor de derechos, de respeto, que es un símbolo. Veamos ahorita lo que pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos. Ahí prevaleció lo institucional, aunque el señor presidente que está entregando, Trump, quería decir que no, al final, ¿qué dijo? Que era así. Entonces, ese es un respeto a lo institucional. Y eso Nicaragua necesita mucho para que la Unión Europea también e Inglaterra no sancionen al país.